Si da problema, adiós. Es decir, desde el principio, aunque acabe de pagar. Muy buenas y bienvenido, bienvenido a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 157, en el que hablaremos de la política de no admisión para clientes tóxicos. Pero antes, tengo que avisarte de que ya por fin está abierta conversión. La lista de pago, esa lista que te comenté, a la que enviaré entre 2 y 7 correos cada semana y a la que dedicaré todos mis esfuerzos a nivel de email marketing a partir de octubre. Es decir, si te unes a esta lista, podrás seguir recibiendo mis emails, recibiendo series como email marketing, señales de tráfico, la próxima será sobre emociones, también quiero hacer una de formas geométricas, todo relacionado, evidentemente, con la conversión, con el copy, con la venta, con la gestión de negocio, un poquito de estoicismo por aquí, un poquito de todo, de todas mis reflexiones. Serían como mis reflexiones semanales, entre 2 y 7, y las lanzaré todas a conversión. Si no te unes, lo que vas a recibir es un correo a la semana, solo uno, si estás en mi lista gratuita, que forma parte de conversión. Y para unirse, puedes ir a javipastor.com barra conversión, y ahí, si estás entre los mil primeros, pues pagarás un euro y medio al mes. Hasta que quieras, te puedes dar de baja cuando quieras, y haces lo que te dé la gana, ¿no? Pero un euro y medio, y a partir del mil uno, ya serán tres euros. A partir del dos mil uno, ya serán cuatro euros y medio. Y así iré subiendo hasta que se quede un precio oficial, no sé cuándo, lo mismo tardamos años, nunca lo sabemos, en llegar a 10 euros. Entonces, para acceder a esta lista y ver el correo, bueno, ya el de ayer no lo puedes ver, y el de hoy por la mañana ya no lo puedes ver, pero para ver el de mañana, si envío o pasado, puedes unirte en javipastor.com barra conversión. Lo importante de esta lista es que cuanto antes te unes, antes empiezas a recibir contenido. Si tardas más en unirte, pues te irás perdiendo emails, y te irás perdiendo parte de esa serie. Muy bien, vamos con el tema de hoy, vamos con la política de no admisión, donde voy a hablarte de cómo utilizar esto, que muchas veces lo conocemos de los negocios, yo qué sé, en un bar hay gente que no puede entrar porque el dueño está peleado, la dueña está peleada con ellos. Hay ciertos sitios, por ejemplo, recuerdo un bar sobre esto, que no permitía que entrara ninguna despedida de solteros. Hay sitios de juego donde no pueden entrar ciertas personas por temas de ludopatía, en fin. Hay muchas políticas de no admisión conocidas en el mundo 1.0, no es el nombre, en el mundo físico, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero muchas veces nos olvidamos de que en el mundo online también tenemos un local, tenemos políticas, tenemos clientes y tenemos un espacio, y bueno, tenemos energía que no queremos que nos coman, ¿no? Aquí hay un concepto que cuando la gente paga online es muy diferente a cuando paga por algo, vamos a decir, físico o un negocio tradicional, ¿no? Entonces, aquí hay un concepto que es como cuando pago yo soy tu amo o yo soy tu ama, ¿no? Que recuerdo que Juan Carlos Castro explicaba en una de sus formaciones, en un evento, no recuerdo ahora cuándo, pero él decía que como había clientes que les pagaban 50.000 euros, pues que él, para él, sus clientes eran sus amos, ¿no? Entonces, yo eso, respecto a Juan Carlos Castro y me parece un tío excelente haciendo eventos presenciales, eventos online y demás, pero yo esa política no la comparto, ni mucho menos, no la comparto. Yo comparto que cuando tú compras algo, que tú te unes a Conversión o te unes a Soy Copywriter, que hemos empezado edición nueva justamente esta semana, te puedes unir a lo que quieras, pero yo entiendo eso que es como un traspaso de energía, que es dinero, a cambio de otra energía que es trabajo. Y es un traspaso justo para las dos partes, donde una parte tiene unas obligaciones, la otra también, y una parte tiene unos beneficios, en mi caso, si me pagas, tengo un beneficio, un rendimiento económico, y tú tienes un beneficio, pues será, en ese caso, recibir correo, en el otro caso, pues recibir la formación de Copy, o lo que sea, ¿no? Pero es un contrato, al final es un contrato entre dos partes, de hecho, yo cada día estoy más a favor de, para tickets medios altos, sobre todo alto, depende de cada uno, de cada país, de muchos factores, ¿no? Pero para tickets altos, firmar literalmente un contrato para que se entiendan las obligaciones de ambas partes y qué reciben ambas partes. Entonces, sobre esto, yo, cuando empecé, y quizás hasta hace un par de años, mi filosofía era siempre, aunque un cliente se quejara, aunque un cliente empezara ya molestando en cualquier formación o quejándose de cosas irracionales, no hablo de quejas con fundamentos, es decir, si una queja con fundamentos, una crítica constructiva, alguien se está quejando porque algo se ha hecho realmente mal, eso se acepta, se recoge, se corrige y se responde. Eso no es un problema, eso no es un cliente tóxico. El tóxico eres tú si recibes eso y lo asumes como que te están atacando, que es algo personal, etcétera, ¿no? No te tomes nada personal, como dicen los cuatro acuerdos. Sobre esto, yo antes, cuando alguien empezaba ya y se veía que la iba a liar, vamos a decir, que se veía que tenía altas probabilidades de liarla en el programa, en una formación, o como cliente de servicio. Yo era más partidario de, venga, vamos a dar una oportunidad, venga, insístele, no pasa nada, podemos intentarlo, vamos a seguir, vamos a seguir trabajando con esta persona, no pasa nada, tal. Es como una política de que no se vaya, ¿no? Que no se vaya, vamos a intentar hacer todo lo posible para que no se vaya. Incluso cuando alguien hacía una devolución, como que hablaba el equipo con él o con ella, le preguntaba, intentaba solucionar el problema por el que se quería ir, etcétera, etcétera. Esa era mi política anterior. La actual es, si da problema, adiós. Es decir, desde el principio, aunque acabe de pagar, se acaba de pagar y ya está haciendo ciertas cosas que tenemos detectadas, que son problema asegurado, fuera. Es decir, fuera. Totalmente fuera. No quiero a esa persona, no quiero a ese cliente, no quiero a ese alumno, no quiero a esa alumna. No lo quiero. No lo quiero cerca de mí y no lo quiero en mi ecosistema. Entonces, esto ya me ha pasado con conversión, nos ha pasado con Sucuperwriter, me ha pasado dando servicio al cliente. Es decir, es mejor cortar de raíz. Porque lo que mal empieza, normalmente mal acaba. Esto es muy generalista, pero para mí es una realidad. Entonces, yo si he empezado una relación con un cliente y ha empezado mal, normalmente ha acabado aún peor. O una relación con un alumno o alumna ha empezado mal, acaba aún peor. O un alumno, por ejemplo, que empieza desde el principio preguntándote cómo se devuelve, cómo se puede recuperar el dinero, cómo se puede... Toda esta parte que está aplicada en muchos sitios y que también para ciertos importes a mí me hace esta gracia. Pero eso no lo voy a juzgar, ¿vale? No lo voy a juzgar porque para cada uno el importe monetario pues tiene diferente... No sé cómo decirlo, diferente importancia, ¿no? No es lo mismo 10 euros para mí que 10 euros para otra persona. Eso es así. Entonces, eso no lo juzgo. Pero cuando alguien ya empieza, quiere entrar y te dice, ¿cómo se devuelve? O entra y ya te estás preguntando cómo se devuelve, a mí eso ya me da una mala señal. Entonces, yo hoy día lo que hago con eso es decir, ya te lo he devuelto, ahorrate el problema y vete de aquí. Es decir, yo entiendo que es una política ligeramente extrema porque respecto a cómo era yo antes, pero si una persona te entra con esa energía, en vez de entrar a un sitio nuevo, que tú compras algo, entras a algo nuevo, entras con energía, entras con ganas, con ganas de aprender, con ganas... Yo sé, cuando tú compras algo, yo lo disfruto, por lo menos si compro algo que me gusta. Yo no entro a un sitio pensando cómo se devuelve. Entonces, si alguien viene así, yo prefiero eliminar a esa persona y que se busque a otro sitio. A otro sitio seguro que entra mucho más feliz, mucho más contento con su inversión. Mira, te pongo un ejemplo. Yo esto lo aprendí de Ben Settel. Lo aprendí porque conocí su política y lo aprendí porque la aplicó conmigo, entre comillas, con mi empresa. Entonces, Ben Settel echa a cualquier persona que mínimamente le moleste. Ya no te hablo de que pregunte cosas como esa, sino cualquier persona que le moleste por algún motivo o que sienta que le ha molestado, la echa y le devuelve el dinero de ese mes. Entonces, en nuestro caso, Laura de Contabilidad le escribió a Ben Settel, al soporte, de lo que hubiera, porque había una factura que tenía mal los datos. Yo llevaba suscritos, llevaré suscritos a Ben Settel dos o tres años, no sé, mucho tiempo. Y le pidió tal, le respondió un poco, bueno, como suele ser muy seco, vamos a llamarlo así, y no le dio la solución. Laura le volvió a escribir, le comentó que, oye, que le pudieron echar una mano, que no esperaba una respuesta así, que simplemente está pidiendo una factura y inmediatamente después, Ben Settel le dijo que no tenía ganas de historia y que ya nos había desuscrito y nos había eliminado de email players. Eso, yo no lo juzgo, es decir, es un negocio, lo puede hacer como le plazca, por eso te digo que no, no es tema de juzgar, de si lo hizo bien, si lo hizo mal, si eso es pasarse, si una persona devuelve que ya no pueda comprar, está bien o está mal. No, es un negocio, es su política de no admisión. Y yo, más que juzgarlo, lo que me llevo es un aprendizaje. Si a él, por lo que sea, lo que le comentó Laura o lo que, si hubiera sido yo, si es que da igual, no le gustó y no quiere ese tipo de persona dentro, pues lo echa. Y esto es tu negocio, es tu negocio. Entonces, en mi caso, yo voy a hacer literalmente lo mismo. Te puedes quedar, yo me quedo muy tranquilo echando de mi casa, entre comillas, de mi casa digital a una persona con la que no quiero estar. Igual que ellos, que el cliente lo hace, es decir, el cliente muchas veces compra un producto y tiene una política de evoluciones de 14, 28 días, dos meses, lo que sea, y devuelve. Y no pasa nada, es decir, tampoco hay que tomárselo personal. Mucha gente es como, es que está devolviendo y ha consumido las cosas. Da igual, si es la política, tiene su derecho a utilizarla como la quiera utilizar. Entonces, lo mismo que la persona tiene una política de evolución, tú tienes una política de admisión. Son dos partes del mismo acuerdo. Entonces, tienes que utilizarla y yo de verdad que te recomiendo que pienses muy bien en utilizarla a menudo con clientes que sabes que te la van a liar. Entonces, este episodio, que no es de marketing, que no es de conversión, pero que es de algo que para mí es muy importante y que a mí por lo menos me ayuda a quedarme muy tranquilo, es que montes tu propia política de admisión. Es decir, que tú cojas y digas qué cosas, qué indicios me puede dar un cliente al principio que yo sé que al final provocan un problema. Este, este y este. qué cosas no pienso dejar pasar en mi negocio, en mi lista de correo, donde tú quieras. Este y este. Entonces, cuando eso ocurra es automático. No hay que ni valorarlo. Ha hecho esto, va fuera. Ha hecho esto, no quiero. Ha hecho esto, devolución. Ha hecho esto, lo echamos del programa. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Esa persona probablemente se enfadará, te odiará, habrá la peste de ti, pero da igual. Lo iba a hacer igualmente y mucho peor hablará y hará todo si lo haces desde dentro. Entonces, mi consejo, evidentemente, no significa esto que todas las quejas, todos los problemas, todas las cuestiones de los clientes, ahora tú cojas y los eches a todos porque eso sería estúpido. Lo que hay que hacer es valorar lo que te dicen. Si te dicen algo normal, como te digo, un fallo, mejoras, problemas que has tenido, te has equivocado tú, lo que sea, se recoge, como te digo, se acepta, se corrige y se contesta. Pero si es algo irracional, estúpido, alguna tontería que tú dices que yo esto no lo quiero o una persona que ya entra pensando en salir, mi consejo, totalmente personal y totalmente, digamos, que lo puedes coger o no lo puedes coger es esa persona no debe estar dentro. Es mejor que esté fuera porque una persona que entra así, lo único que te va a provocar son problemas. Entonces, este es mi consejo. Crea, al igual que tienes una política de devolución, crea una política de admisión y sé muy estricto con ella. Sé estricto contigo, sé estricto con los demás, pero créala, por favor. Créala. Y así vas a proteger mucho mejor tu espacio, mucho mejor tu negocio, mucho mejor tu casa, tu energía, tu vida y tu buen humor, que eso es lo que nunca tenemos que perder. Espero que este episodio te ayude, que crees esa política de admisión y si quieres contarme algún caso que te haya ocurrido con clientes de este tipo, puedes hacerlo en los comentarios del vídeo, en los comentarios del podcast, donde quieras y veremos a ver si te puedo echar una mano en qué podrás hacer con ese cliente. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio y nos vemos en el próximo o nos vemos en el próximo email de conversión. Hasta luego. Si no quieres perderte nada del contenido del canal de Big Bang Conversion, dale a la campanita, dale a suscribirte y nos vemos dentro. ¡Suscríbete al canal!